Noticieros, Rancherita del Aire. Como comerciales, el sheriff del condado de Maverick, Tom Smerber, dijo que estos trabajos podrían extenderse por varios días y a los automovilistas que circulen por esta área se les pide extremar precauciones. Aclaró que sí hay acceso al departamento del sheriff y a las instalaciones de la cárcel.